Desentraña los secretos financieros detrás de mentes brillantes. Te doy la bienvenida a Finanzas y Andanzas, el podcast que te llevará a través del fascinante mundo de la educación financiera, a través de las andanzas y experiencias de personas inspiradoras. Soy Karen Suárez y estoy emocionada de ser tu guía en esta increíble travesía. ¡Aquí vamos! Las grandes revoluciones empiezan con experiencias cotidianas. Un día cualquiera, en la bulliciosa ciudad de Sao Paulo, Brasil, un grupo de jóvenes emprendedores crearon un fenómeno global que cambiaría la manera en la que hemos visto, no solo la industria financiera, sino el acceso a la misma. Hoy en Finanzas y Andanzas, un episodio muy especial. No solo por su contenido, sino por sus invitados. Hoy desentrañamos los secretos financieros detrás de mentes brillantes. Hoy se contará la historia de Nubank, la empresa que revolucionó la industria financiera. Pero esta historia no será contada únicamente por mí, sino que será contada por sus protagonistas. En el episodio de hoy tendremos a David Vélez, creador de Nubank, el colombiano que a sus 41 años de edad es considerado el hombre más rico de Colombia, que con su propósito inspiró a todo un equipo para transformar la burocracia y convertir a un banco en una marca querida y admirada por todos. También escucharemos de primera mano las estrategias de Cristina Junqueira, una de las cofundadoras de Nubank, fiel creyente de colocar al usuario en el centro de todo. Es la primera mujer multimillonaria hecha a sí misma de Latinoamérica. Esto es Finanzas y Andanzas. Bienvenidos a esta historia. Bienvenidos al lado morado de las finanzas. Esta es la historia de un joven colombiano recién llegado a Brasil, David Vélez. Una de las primeras cosas que hay que hacer para ser parte del sistema y en general para sentarse en un país, sea cual sea, es por supuesto abrir una cuenta en un banco. Pues así nace la historia de Nubank, con este joven colombiano que se mudó a Brasil y que intentando abrir una cuenta se encontró con barreras que eran de no creer en pleno siglo XXI. Al tratar de ingresar a una de las sedes del banco en donde pensaba abrir su cuenta, lo pasaron por un detector de metales y lo requisaron varias veces. Como si fuera un criminal, en sus palabras. Le hicieron casi que quitarse la ropa. Después de eso, le hicieron esperar horas para que un asesor lo atendiera. Y cuando finalmente obtuvo su turno, el asesor de este banco era poco amable. Para que David pudiera obtener una cuenta en el banco pasaron meses. El joven colombiano se encontró de frente con un problema. Las instituciones tradicionales eran burocráticas, caras y poco amables con las personas. Después de pensar en cómo sería el banco ideal, se arraigó en su cabeza una idea de la que no pudo deshacerse. Crear un banco simple, humano y transparente. Un banco en donde no existieran las filas, las malas caras y las esperas. Un banco en donde la facilidad de abrir una cuenta y manejarla fuera sencilla. Y sobre todo, que fuera digital. David emprendió la búsqueda del equipo que haría posible esto. Y junto con Cristina Junqueira, de Brasil, y Edward Weibold, de Estados Unidos, decidieron emprender un viaje que cambiaría para siempre la industria financiera en América Latina. Los tres amigos se establecieron en su casita, como la llamaban de cariño. Con poco más que una idea y un sueño. Se sumergieron en la investigación y comenzaron a diseñar un banco digital que ofreciera servicios simples, sin tarifas ocultas y sin la necesidad de visitar sucursales físicas. Pero, como cualquier buena historia, no fue un camino fácil. Así que empezamos con una visión grande, con un sueño grande, pero empezamos muy humildemente, como la gran parte de los emprendedores. Este era el lujoso centro de Nubank en 2014. Ahí trabajábamos. Y se necesitaba mucha imaginación para imaginarse que estábamos construyendo un banco desde cero, trabajando desde esa casa. Pero fue una gran oportunidad trabajar desde esa casa. Porque yo siempre digo que fue el mejor filtro de entrevistas que podíamos haber tenido. Una de las cosas que decíamos al principio que yo pude traer de mi experiencia en Silicon Valley es que la cultura de una empresa es creada por los primeros 10 a 15 personas en los primeros 6 meses de vida. Esos primeros 6 meses de vida son tan importantes tal vez como los primeros años de educación en una familia de un hijo. Hay emprendedores que dicen estoy muy ocupado para pensar en la cultura. Cuando seamos un unicornio, ahí sí me voy a ocupar de la cultura. Y es tan absurdo decir eso que es como decir estoy muy ocupado para educar a mis hijos. Cuando cumple 18 años, ahí sí empiezo a educarlos. Demasiado tarde. Entonces teníamos muy claro en los primeros 6 meses que teníamos que traer un equipo de gente muy especial, muy enfocada, no solamente en la visión, que tuviera grandes ambiciones, que quisiera trabajar muy duro, pero que tuviera mucha imaginación. Y así los invitábamos a entrevistarse en esta casita y había gente que, había dos tipos de reacciones. Había gente que llegaba con su saco y corbata, tocaba el timbre, pero veían esa casa tan rara y decían, no, 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 que pérdida de tiempo. Esta gente está loca, ¿cómo voy a ir a trabajar yo? ¿Yo que tengo mi LinkedIn con todos estos logos, con todas estas universidades? ¿Yo trabajar en esa casa? Están locos, me voy. Y la gente ni aparecía. Los veíamos desde adentro, a punto de tocar el timbre, se volteaban y se iban. Y había gente que entraba, veía tocar el timbre, entraba, se sentaba, les contábamos lo que queríamos hacer, la misión que teníamos, y decía, esto es lo que llevo años buscando, este es el tipo de objetivo y de misión que llevo años buscando, mañana salgo de mi trabajo y el lunes estoy aquí empezando con ustedes. Entonces era binario, o la gente odiaba la idea o amaba la idea. Y solamente la gente que era medio loca, que realmente ignoraba esa función, esa estética, y entendía realmente la visión que teníamos, eran los que pasaban, se sentaban y trabajaban con nosotros. Entonces fue un filtro muy especial de ADN que integró nuestro primer grupo de 10 a 15 personas y nos permitió ir creando esa cultura diferente, esa cultura enfocada en el cliente, esa cultura de grande ambición, a pesar que el ambiente y el entorno adicional no realmente mostraba que tuviéramos, que tuviéramos las condiciones para obtener la gran ambición que teníamos. La historia de Nubank no es solo la historia de un banco, sino la de una revolución en el sistema financiero. Los fundadores creían en empoderar a los clientes, brindándoles el control de sus finanzas y educándolos sobre el manejo del dinero. La aplicación de Nubank ofreció una experiencia de usuario amigable y transparente, algo que las instituciones tradicionales no podían igualar. Pero esto no es acerca de la tecnología o de la programación. De hecho, el centro y el alma de Nubank es el propósito. Y en esos primeros seis meses nos enfocamos mucho y empezamos a hablar, bueno, que estamos aquí, estamos aquí todos, 10, 15 personas, ¿qué vamos a hacer? Siempre fue muy claro que para Chris, para Edward, para mí, para nuestros fundadores que estábamos a punto de construir el proyecto de nuestras vidas. Esto no iba a ser una startup que íbamos a trabajar por cuatro o cinco años y después la íbamos a vender y íbamos a hacer otra cosa. Mucha gente llegaba y nos decía, pero ustedes, si ustedes crecen un banco, los va a comprar. Y yo pensaba, bueno, pero para que un banco nos compre, nosotros querríamos vender y esa nunca ha sido la meta. La meta es construir algo que va a estar aquí 40 años, 50 años, 60 años. Una empresa que crea un impacto increíble en América Latina y que tenga una visión muy grande de muy largo plazo. Y cuando uno tiene una visión de muy largo plazo, uno tiene la oportunidad de crear unas bases sólidas en cada punto de evolución de esa empresa. Así que nos sentamos un día y discutimos, a pesar de tal vez lo loco que era pensar y escribir esto estando en esa casa, que queríamos construir la empresa de servicios financieros más influyente del mundo para combatir la complejidad y empoderar a las personas. Imagínense la audacia de pensar que uno iba a construir la empresa más influente de servicios financieros del mundo sentado en el suelo en esa casita. Pero esa es la meta, eso es lo que queríamos. Y hablamos mucho de influencia, aquí tal vez la palabra clave es influencia. No estamos diciendo que queríamos construir la empresa más grande del mundo o la más valiosa del mundo, pero la más influyente del mundo. ¿Y por qué influencia era importante? Porque pensábamos que si nosotros teníamos éxito, entramos en estos mercados y logramos servir al cliente y tratarlo como un ser humano y ganar espacio en el mercado o los grandes bancos cambiaban o morían. Y ahí nuestro impacto era aumentado por esa influencia. Y más allá todas las otras empresas de todas las otras industrias no iban a ver, no iban a empezar a pensar yo quiero construir el Nubank en salud, el Nubank de los servicios de telecomunicaciones, el Nubank de transporte. Íbamos a influenciar todas las otras industrias de todas las otras economías en varios países y eso iba a crear el impacto y iba a optimizar, aumentar el impacto de lo que queríamos nosotros hacer todavía mucho más. Y de nuevo esa influencia iba a ser empoderando las personas, combatiendo esa complejidad que muchas veces deja a la gente víctima para que fueran empoderados y pudieran hacer grandes cosas en sus vidas. Con todo esto en mente y mirando hacia adelante, el primer desafío que enfrentaron fue la obtención de la licencia bancaria. Las regulaciones bancarias en Brasil eran rigurosas y Nubank no tenía una historia previa en el sector. Pero David, Cristina y Edward no se dieron por vencidos. Lucharon incansablemente, demostrando que estaban dispuestos a cumplir con las regulaciones y a cambiar la forma en la que los brasileños interactuaban con su dinero. Una anécdota que cuenta David es sobre la importancia de realizar su primer pago por datáfono. ¿Lograrían realizar su primera transacción antes del tiempo límite que les habían dado los reguladores? De esto dependía la obtención de la licencia. Como una película de emisión imposible, el cronómetro estaba en cuenta regresiva. Y así vivió el equipo de Nubank este momento. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Soy yo? ¿Ah, es lo que se ha hecho? ¿Qué 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 es lo que se ha hecho en este clip? ¿Cuál es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Atención, atención! ¿Por? ¿No es allowable? No pego sino no pan. No pague, me pague, escote. ¿Qué? ¿Puedo pague, no pague, no pague? ¿Qué hay y el cartón? ¡Oh, me pague! Me pague, me pague. ¿Qué es mi problema? ¿O ha hecho Lucas fixarlo? No, no tengo problema, mi carta no puedo entrar en la app. ¿Para pasar? ¿Para pasar? No, Turís. ¿Qué tarda? ¿Qué tarda? Rafael, vamos a Rafael. ¿Crees que puede ser el FOS? ¿Crees que ya ha hecho el FOS? Debería haber sido offline. Se ve en CS Lite. Tercer intento. Se ve en CS Lite. Este es online. Finalmente, en el año 2014, Nubank obtuvo su licencia bancaria. Un logro impresionante para un equipo tan joven e innovador. A partir de ese momento, el banco digital comenzó a crecer a un ritmo vertiginoso. A través de su aplicación móvil y su tarjeta de crédito sin anualidad, Nubank se convirtió en el fenómeno en Brasil. El objetivo tenía que ser grande, descabellado y audaz. Es tan así que a sol de hoy, uno de cada dos brasileños, es decir, el 50% de los adultos que pueden tener productos financieros, usa Nubank. Además de eso, trabajamos mucho en lo que hablábamos al principio como BEHAG, Big Hairy Audacious Goal. Objetivo grande, descabellado y audaz. Y en ese momento dijimos reinventar los servicios para liberar a un millón de clientes fanáticos de la complejidad de sus vidas. Un millón de clientes en 2013 sonaba como la meta más absurda y descabellada posible. De nuevo, teníamos 12 personas, no íbamos a lanzar las primeras tarjetas, sino hasta un año después. Había un montón de preguntas que no teníamos respuesta, no sabíamos si íbamos a tener una licencia bancaria, si Master Carovisa nos iba a permitir entrar, si íbamos a poder levantar capital, si íbamos a... necesitábamos un banco socio en ese momento que nos ayudara, si íbamos a encontrar... O sea, un montón de huecos en el camino. Y en ese momento yo me acuerdo decir, tendremos un millón de clientes en cinco años, hasta me temblar un poquito la pierna de tratar de imaginarme lo difícil que iba a ser llegar allá. Pero llegamos a esos un millón de clientes, no en cinco años, llegamos en dos años. Cuando lanzamos, el producto causó tanta impresión y la gente empezó a entender que éramos algo tan diferente a esas experiencias bancarias que están acostumbrados, que se volvió toda una bola de nieve. La gente entraba... Hubo tanta demanda por el primer producto que tuvimos que crear una lista de espera. La lista de espera creó todavía más demanda. La gente empezó a invitar a sus amigos, a sus familiares. Con el tiempo, Nubank se expandió a otros países de América Latina, incluyendo Colombia, México y Argentina, donde enfrentó nuevos desafíos regulatorios y también culturales. Pero la visión de los fundadores seguía siendo la misma, democratizar el acceso a servicios financieros de calidad en toda la región. Esta misión se ha venido cumpliendo, porque Nubank no ve a sus clientes como clientes, sino como fans. Y tienen toda una estrategia para lograrlo. Y ponemos servicio de clientes y usamos esta centricidad de clientes en todo lo que hacemos. Y esto materializa de una manera muy diferente. Una de las maneras en las que esto materializa es que no hacemos cambios cortos de interés y sacrificios en la experiencia del cliente, en la manera en que tratamos los clientes, en los productos que estamos diseñando, porque estamos construyendo esto para la longa terma. Como David mencionó en su speech, cuando you're thinking about really the long term y you believe that en la long run the companies that treat customers better, that earn more trust, y que son más amados, they're going to win, it doesn't make sense for us to nickel and dime customers en la short term o for us to save en offering cheap experiences o cutting costs on the customer support side. And rather, we want to double down on that, right? Like we want to make sure that customers are extremely well served. We want to make sure that the experience that they have with us is magical, right? That they're... That they're... That every touch point that we have with customers is helping build the brand. Is additive to this love that we want to create. A medida que Nubank crecía, también lo hacía su influencia. Se convirtieron en una de las empresas más valiosas de América Latina. Están listados en la Bolsa de Valores de Nueva York y sus fundadores se convirtieron en modelos a seguir para jóvenes emprendedores en todo el continente. Después de 10 años de creación, Nubank ya tiene 80 millones de clientes alrededor del mundo. La historia de Nubank es un recordatorio de que la pasión, la determinación y la visión pueden cambiar el mundo. Incluso en una industria tan tradicional como la bancaria. One thing that we're especially proud of is this best customer service in Colombia award that we received because this was... This actually came from customers. So those are often the ones that we're most proud of, right? Like that we... That we're happier about. And just very recently, there's also a new one by Newsweek. They named us one of the world's top 100 most trustworthy companies. And that's very special, very important because we're in the trust business. You know? Our goal ultimately or strategy or culture all comes down to this. You know? We want our customers to love us fanatically. If I had to summarize Nubank's strategy in the way that we've built this brand, it would be this. That's the strategy. You know? Being so good and putting customers so... so in the center and so ahead of everything else that, you know, they just can't help but loving us fanatically. You know? And this, of course, has helped us build the brand that we have. But we've also taken a lot of inspiration from different companies. One of them being Disney. People that know me know that I'm very, very... I'm a big fan, you know, of Disney company. But not just Disney. If you think about Apple as well. So when we started a company, David and I and Ed, we talked a lot about not having customers, but rather having fans. You know? People that would... that with whom we would create this emotional connection and that would, in turn, trust us so deeply that, you know, that they would allow us to take care of their finances, to take care of the most gnarly, hard problems in their lives. And that's pretty much what we've been doing. And we've been tracking that love or that emotional connection through several different metrics. Some of them are here on this screen. So one of them is NPS. Most of you probably know what NPS stands for. So that's NAP Promoter Score. And that's essentially a metric of how many customers would recommend your company to their friends and family. And that's NAP of the customers that actually would not recommend your company. And that's known to be the most reliable predictor of customer loyalty in the long run. So that's a metric that we're especially concerned with since the beginning. And we actually hold some of the highest NPS levels all over the world. In the early days in Brazil, we already had pretty high NPSs. Around the level of 80. Then we launched Mexico, which has held to this day the record of NPS. Within Nubank, they've been north of 90. They've been at 93, 94 NPS, which is amazing. And here in Colombia, we're doing a pretty good job too. I think we're almost at 90, 87, 88. I think that's about the level of NPS that we have here in Colombia, which is extremely high. Some of the most beloved tech companies in the world, you know, folks like Amazon or Apple, they usually have NPSs at the order of 60, 70. Nubank. Nubank le pone tanta atención a los detalles que cuida incluso cómo los usuarios reciben a su moradita. Así le dicen de cariño a su tarjeta de crédito. Los usuarios se sienten como todas unas estrellas al recibir esta experiencia. El diseño de la caja en donde viene la moradita en Colombia estuvo a cargo del artista Ledaria, a quien, por cierto, también tuvimos aquí en este podcast de Finanzas y Andanzas. Pueden escuchar este episodio ubicando la temporada 1, episodio 4. Fue y enviado en Brasil, en México, y en Colombia y tengo que decir, el Colombia es mi favorito. Es tan hermoso. Es tan hermoso. Es tan hermoso. Así que queremos que esto sea recibido por los clientes como un regalo. ¿sabes? Queremos que ellos tener esa experiencia de unboxing, ¿no? Para que ellos obtengan eso y decir, oh Dios, esto es para mí, ¿sabes? Y tener esa excitement que viene a esto. Y ese tipo de atención a detalles y esa inspiración de estas grandes empresas, nos inspiran en cada punto que tenemos con la marca. Hoy en día, Nubank continúa creciendo y desafiando el status quo. Su historia es un recordatorio de que a veces solo se necesita una idea audaz y un grupo de personas apasionadas para cambiar el mundo. Y así, en el bullicioso corazón de Sao Pablo, la revolución financiera de América Latina comenzó con un pequeño gran banco llamado Nubank. Estoy muy contenta y muy honrada porque no pude contener las ganas de preguntarle tanto a David como a Cristina cuál había sido la mayor lección que les había dejado Nubank en estos diez años de camino. Sí, ha sido un privilegio crecer esta marca en los últimos diez años. Creo que el mayor desafío y el mayor aprendizaje ha sido conciencia. Creo que cuando empezamos como lo que hicimos con muy poco dinero para invertir en marketing, especialmente cuando comparamos a los competidores que tienen en el mercado de la mayoría de millones de dólares a año. Y con grandes que han sido construidos por décadas, por ciencias, por ciencias, por ciencias, por ciencias, muy difíciles. Es muy difíciles. que no se han creado que no 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 que no 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 para construir la empresa y ser muy consistente en todo el punto de vista durante 10 años, en Brasil, México y Colombia, creo que es la cosa más difícil, es probable la mayor acción. Es muy difícil porque tienes que ser muy detalle orientado, tienes que ser súper pensado en todo lo que pasa. Y hemos hecho errores en los años, creo que hay veces en las que hemos dejado, la marca va un poco adrift, a ciertos codos que no estaban exactamente donde necesitábamos y luego es tan costoso de volver a la carrera. Pero diría que es probablemente el mayor aprendizaje y el mayor desafío. ¿Qué piensas? Excelente pregunta. Primero, gracias por tu apoyo. El papel de los influenciadores ha sido fundamental. Y voy a decirte por qué ha sido tan importante. Tal vez el principio más interesante en la construcción de marca para nosotros ha sido que la gente ya no compra productos, la gente compra principios y objetivos. Entonces, si tú puedes saber el porqué. Si puedes ver los mensajes que tenemos aquí, no estamos hablando de tarjeta de crédito sin comisiones, no estamos hablando del producto, estamos hablando del propósito de la empresa. Por eso empecé hoy la forma como empecé mi conversación, hablando del propósito de la empresa. Cada vez más la gente busca el propósito, busca alinearse con el propósito y ahí sí se identifica con los productos. Y esa fue nuestra apuesta desde el principio, apostarle al propósito y comunicar el propósito. De hecho, todas nuestras comunicaciones, desde nuestros emails hasta el tipo de palabras que utilizamos, siempre pensamos con el propósito de la empresa, con esa lucha contra la complejidad. Y la gente se identifica tanto con el propósito que eso es lo que lleva parte a esa creación orgánica de la construcción de marca. Nuestra marca ha sido una construcción no de nosotros ir a la televisión e invertir, como decía Cris, cientos de millones en mensajes de televisión y de radio continuamente diciendo a la gente, compre, compre, compre. Ha sido una construcción de marca orgánica muchas veces liderada por influenciadores como tú que se identifican con ese propósito y van utilizando las medidas sociales para pasar el propósito a otra gente. Y de esa forma vamos a construir una marca con poca inversión en marketing, que es muy auténtica porque la gente se identifica con el propósito y donde los más grandes, el canal más importante de comunicación es nuestros propios clientes, donde la gente, nuestros propios clientes dicen a sus amigos y familiares, este producto es bueno, qué mejor que sean nuestros propios clientes nuestro canal de marketing que la figura tradicional de televisión diciéndole, compre esto porque sí, porque es bueno. Entonces, esa construcción orgánica, aparte de siempre estar comunicando, el gran propósito ha sido tal vez la apuesta más exitosa en términos de mercadeo que hemos hecho. Este espacio que estuve cerca de las mentes brillantes detrás de NU fue valiosísimo para mí, pero mi emoción aumentó más porque me permitieron tener un espacio con cada uno de ellos para explorar más su faceta personal. Esta es la entrevista en exclusiva que tuvimos con Cristina Junqueira y David Pérez. Cristina Junqueira es la cofundadora de Nubank, es la primer mujer multimillonaria latinoamericana hecha a sí misma. Ingeniera industrial de la Universidad de Sao Paulo y con 41 años y una fortuna de más de 1.300 millones de dólares, Cristina nos devela los secretos que la llevaron a ser una de las ejecutivas más reconocidas en el mundo fintech. Bueno, aquí estoy con Cristina Junqueira, una mujer que no necesita presentación. Gracias por este espacio, Cristina. Muchas gracias, mucho gusto conocerte también. Me gustaría preguntarte cómo una persona cambia su mentalidad, porque tú eras colaboradora de un gran banco en Brasil y luego te volcaste a emprender. ¿Cómo se hace ese cambio de mentalidad? Pienso que siempre tuve esa mentalidad de dueño, mismo cuando aún estaba en esta banca, a mí era muy triste ver a las personas que solo hacían lo mínimo, que no nos importaban tanto con los clientes, con la empresa. Entonces, para mí fue algo como llegar a casa. Pienso que para mí no fue un gran cambio de mentalidad, porque pienso que siempre pensé así. ¿Qué recomendación le darías a una mujer que aspira a tener cargos de liderazgo en el mundo financiero y tecnológico? Una de las más grandes dificultades que las mujeres tienen para ascender a cargos de liderazgo es desarrollar lo que llamamos de presencia ejecutiva. Entonces, una cosa que yo he dicho para todas las mujeres que me proponen es que busquen a eso, que busquen a trabajar aspectos como la comunicación, la manera como son percibidas, sus imágenes personales y también todo lo que tiene como aspectos de liderazgo que son subjetivos. Porque los aspectos objetivos, las mujeres van a comprender, van a trabajar para eso, pero la mayor dificultad, la más grande dificultad son los aspectos más subjetivos, especialmente los conectados a la presencia ejecutiva. Te vemos muy activa en redes sociales, haciendo muchos videos, muchos reels, nos encanta y te seguimos. ¿Cómo haces para balancear tu vida? ¿Tienes una rutina? Tengo. Pienso que la rutina es la cosa más importante para nosotros ser más productivos en nuestras vidas. Y yo también tengo un reels solo sobre rutina al Instagram. Pienso que es la cosa más importante que me permite hacer tanto para la empresa y para mi familia. Y también tener como un balanso para cultivar mi salud y también todos los aspectos de mi vida. Y también tener como un balanso personal en adición a la vida profesional. La clave es realmente la rutina. Tener una rutina que es optimizada, que es diseñada para maximizar lo que podemos decir a todo momento del día. Si tuvieras que volver a empezar de cero, ¿qué harías diferente? Pienso que algunas cosas harían diferente. Si preguntas a David, una de las cosas que siempre pensamos es que nos gustaría tener encontrado una ejecutiva de recursos humanos que fuera muy buena, que fuera muy buena, muy competente, más temprano. Porque solo buscamos a alguien realmente muy competente después de muchos años. Entonces, eso es un punto, ciertamente. Un otro es que también demoramos un poco, llevamos mucho tiempo para también encontrar ejecutivos que tenían más experiencia en nuestro mercado. Porque empezamos con esa mentalidad de principiante y nos gustaba mucho. Pero es también muy importante tener un balanso de personas que son principiantes y que pueden ver los problemas con ojos de principiante. Pero también traer junto a personas que tienen la experiencia, que van también a ayudar a hacer el camino más corto. Con tres hijas, una de ellas Alice, la melliza de Nú. Sí. ¿Cómo les enseñas sobre el valor del dinero, ya que tú estás tan dentro de este mundo? Sí. Las niñas son muy pequeñas aún. Alice, que es la primera, hizo nueve años. Las otras dos tienen tres años y un año, entonces son muy pequeñas. Creo que la cosa más importante es el ejemplo que puedo darles. La manera que yo y su papá pensamos especialmente que nos conducimos por la vida, no que se relaciona al dinero. Sí. Claro que es importante enseñarles a ahorrar dinero, pero para mí lo más importante es enseñarles el valor del dinero, el valor del trabajo. Y también enseñarles a no vivir para el dinero, que hay cosas mucho más importantes en la vida, especialmente nuestros valores, nuestra familia, quién somos como personas. Eso es todo mucho más importante que el dinero. Entonces, las posiciones relativas de las cosas probablemente es la lesión más importante que intento enseñarles. Ahora, este es el momento que seguramente ustedes han esperado mucho tiempo. Cinco minutos de oro. Esta oportunidad increíble de poder conversar con David Vélez me abrió la perspectiva a una nueva forma de ver el dinero. David Vélez, nacido en Medellín y actualmente con 41 años, tiene el título de ser el hombre más rico de nuestro país. Su fascinación por el mundo empresarial se despertó en la niñez, cuando acompañaba a su familia a la fábrica de botones, en donde identificaba defectos en los productos y proponía mejoras. Se destacó en renombrados fondos estadounidenses como Goldman Sachs, Morgan Stanley y General Atlantic. Fue esta última empresa la que lo condujo a Brasil, donde años después concebiría su innovadora empresa, Nubank. Así ve el dinero el hombre más rico de Colombia. Bueno, estamos aquí con David Vélez, uno de los referentes realmente de la innovación, pero sobre todo alguien que ha cambiado la manera en la que se mueve el financiamiento, no solo en el país, sino en Latinoamérica. David, gracias por este espacio. Gracias a ti, Karen. Quiero preguntarte, ¿cómo se escogen los socios adecuados? Se escogen como uno montar un equipo de fútbol. El equipo de fútbol uno no hace un equipo de fútbol de 11 arqueros, ni de 11 defensas. Uno monta un equipo de fútbol trayendo gente que sabe jugar diferentes posiciones, que trae diferentes capacidades, diferentes conocimientos y que creen un equipo que sea bastante diverso en términos de la forma como se piensa, la forma, el conocimiento que tiene. En esa diversidad y todos jugando en diferentes posiciones es que se monta un equipo fuerte que logra ir y ganar partidos. Como eres una persona que tiene cuatro hijos y has dicho en varias entrevistas que, bueno, no les vas a dejar como todo para que sientan esta necesidad de lucha, para que se superen a sí mismos. ¿Cómo es el tema de la educación financiera en casa? ¿Cómo educa uno a cuatro hijos financieramente estando sobre todo en este mundo? Bueno, todavía están muy pequeños, entonces todavía no ha empezado mucho esa educación financiera. Pero creo que es importante que cada uno tenga un conocimiento de cuánto dinero pueden tener cada semana. Cada uno se le da un poquito de plata a la mesa semanalmente y que ahí puedan empezar a entender cómo invertir y cómo comprar. No es cogerla e ir y comprar lo primero que se les pasa. También el beneficio de lo que es ahorrar, el hecho, la forma como funcionan los intereses compuestos, que entre más uno va ahorrando, más uno puede ahorrar y ese dinero va multiplicándose a medida que uno va ahorrando. Entonces, esos conceptos simples de educación financiera, en este momento en lo que estamos trabajando en casa, esperamos que ellos puedan ir aprendiendo poco a poco cómo funciona. Si tuvieras que empezar otra vez desde cero, ¿qué harías diferente? Yo creo que una de las grandes apuestas iniciales fue esa ventaja de traer gente que era fuera del sistema financiero. Traíamos la gente como yo, que no era brasileño, ni hablaba portugués, ni sabía de bancos, que tuviera cabeza de principiante, que tuviera una cabeza con más preguntas que respuestas. Y así trajimos mucha gente que no sabía nada de banco. Y eso es una gran ventaja porque nos ayudó a cuestionar muchas de las creencias convencionales de la industria. Ahora, eso también tiene su desventaja. Muchas veces perdimos mucho tiempo haciendo cosas que un experto de hecho sabía. Por ejemplo, la forma como se hace collections. Gastamos tres años tratando de reinventar la rueda en cómo se le cobra al consumidor. Mientras que si hubiéramos traído a alguien del mercado que sabía bien, en un par de horas nos hubiera explicado las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan. Entonces, lo que hubiera hecho un poco diferente era tratar de traer más de diversidad en términos de experiencia, en términos de preguntas y respuestas desde el principio y no ser dogmático. Yo era un poco dogmático a la hora de que si alguien era de banco, no lo querían al equipo. Y eso nos causó mucho tiempo, nos hizo más lentos y nos hizo tomar ciertos errores que yo creo que si hubiéramos tuviera un equipo más balanceado desde el principio, no los hubiéramos cometido. ¿Alguna filosofía de finanzas personales que tengas o que sigas? Yo creo que es la importancia de la disciplina y la importancia del ahorro. Y realmente para pensar a largo plazo y ser organizado, ser proactivo, no ser reactivo, sino que realmente uno poder entender cuáles son las grandes inversiones que uno quiere hacer de aquí a los próximos 12, 24, 36, 5 años. Tener un plan organizado de ahorros, ser muy cuidadoso a la hora de escoger bancos y productos financieros. La mayor parte de los productos financieros son productos complejos, que tienen muchas comisiones, que tienen muchas tasas de interés, eso es difícil para la gente entender. En Nubank por eso hemos diseñado productos financieros que son simples de entender, no cobramos comisiones, es cero, 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 entonces no hay un truco por allá, no hay algo por allá. Tratamos de trabajar con tasas de intereses más bajas usualmente y así trabajando con productos financieros que son baratos, pues le lleva a uno el centavo más lejos, puede uno ahorrar más, puede uno endeudarse menos. Así que tener mucho cuidado con el tipo de productos que uno hace y tratar de ser bastante cuidadoso a la hora de escoger eso. Finalmente, ¿algún libro o libros recomendados para las personas? ¿De finanzas personales creo que no tengo? No, cualquier otro no pasa nada. A mí realmente no me gusta leer de negocios, no me gustan libros de negocios, me aburren enormemente. Ajá, ok. Me gustan libros más de literatura, soy un gran fanático de García Márquez, he leído Cielo de Soledad tres veces y realmente me gustan los libros de diferentes literaturas, soy un gran fan de literatura latinoamericana y leo de todo, me gusta leer de todo, me gusta leer de filosofía, me gusta leer de literatura, de psicología, mezclarlo bastante. O sea que diría tratar como que abrirse la mente, abrirse la cabeza en aprender mucho de muchos temas. Bueno, pues a leerse de Gabriel García Márquez porque algo tiene ese realismo mágico que permite hacer las cosas reales. David, muchas gracias por este espacio. Muy bien, gracias a ti Karen. Gracias a todos. Y colorín colorado, esta historia aún no ha terminado, pero sí que nos ha dejado importantes lecciones a todos aquellos que vibramos con el mundo empresarial, pero sobre todo que buscamos inspiración en seres humanos que son humanos y también son increíbles. Esto fue Finanzas y en Danzas, el podcast que desentraña los secretos financieros detrás de las mentes brillantes. Soy Karen Suárez y nos escuchamos en un próximo episodio.